Hola Hola, yo te conozco, eres Juan Bobo, el famoso comentarista Y tú eres Robert Mujica, el nuevo dujeño de Puerto Rico, ¿cierto? Falso, solo soy el nuevo capataz de Puerto Rico, soy ahora el director de la Junta de Control Fiscal Y esa junta, ¿a quién responde? Respondimos a los intereses de los grandes bancos de los Estados Unidos ¿Vamos tener algún alivio de la presión de los bancos? No, todo va a seguir igual, estoy solo para asegurar las ganancias de los bancos En otras palabras, ¿va a seguir la cosa jodida para Puerto Rico? Todo depende ¿Depende de? De quien gane las elecciones Pues seguimos jodidos ¿De quién no se a ver? Si, vamos a Weil Y... ¡Oh! Se rainingije